Siguen las donaciones de víveres a personas necesitadas y por parte del jefe de la Dirección Territorial de la Policía y de los efectivos del orden, esta mañana llegaron a tres hogares de la zona baja de la plazuela Manuel Clavero. El jefe de la Dirección Territorial de la Policía Nacional, en compañía del comandante de la Comisaría de Iquitos, realizaron la entrega de donaciones consistente en productos de primera necesidad a varias familias necesitadas. También esta actividad solidaria se contó con la presencia de la señora Kimberly Holmes, presidenta de la Comisión Cristiana of the Train Mission Inc. No ha sido ningún impedimento y sobre todo vamos a visitar este hogar con iquitos con una complicada enfermedad, ¿verdad? Un problema de la vista. Nosotros hemos venido con mucho cariño de poder brindarle un poco de ayuda a señora Judith. Y esto quiero agradecer a Kimberly Holmes, ella es presidenta de la Comunidad Cristiana of the Train Mission. Sí, continuamos. Es una programación permanente que tenemos nosotros y es un compromiso que hemos asumido desde el día de la región de Loreto para trabajar. Así que no solamente en nuestras cuestiones policiales, sino también en este trabajo que es tan importante, que es el acercamiento a la comunidad y llevar la ayuda a las personas que realmente necesitan. ¿Cómo se enteran de este caso, coronel? Yo esto agradezco a las oficinas de participación ciudadana, en este caso específico de Iquitos, acá donde el comandante es el comisario de ese lugar. Ellos permanentemente están siempre visitando los lugares de extrema pobreza de su jurisdicción y ellos nos llevan y nos hacen de conocimiento situaciones de urgencia. Y es por ello que priorizamos y luego programamos la ayuda, como lo estamos haciendo el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!